Ya no quiero tener miedo, nunca más Solo hay una opción que manejo, es la de jamás, no te mentirás Así se sustituye la autocompasión por esfuerzo Criado con la frase, todo llegará Estoy hablando de que sé de dónde vengo Que es el proceso al progreso y conozco el precio Inseguridad es limitación, la aborrezco Preso del propio temor de llegar tan lejos Levanto la mirada y reviento Cuando lo imposible se convierte en reto Hablamos de superación, no existen lamentos A los problemas yo los llamo contratiempos Si pago caro cada error que cometo No esperéis que perdone los vuestros Sigo recto por aquellos que me dan afecto Y aunque no lo demuestro Doy las gracias cada día que me acuesto Gracias por hacer que no baje la guardia Con coraje y rabia todo cambia Sé que perder es tarea necesaria para aprender Y tener el doble de ansia Va por aquellos que crecieron con poco Aprovechando cada logro Por pequeño que fuera era inequívoco Somos lo que hacemos al igual que tantos otros Fruto de la nada ahora soy todo Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que quise ser Cada bache que no pude vencer hace mantenerme en pie Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que quise ser Cada bache que no pude vencer hace mantenerme en pie Es tan fácil como hacerlo Cagarme en cada boca del que habló mal de mí Reconocerlo, verlo No hace falta que te guste lo que hago Si me basta con saber en que fallo Y mejorarlo, disciplina Mejoro solo, porque me exijo solo Que los hombres no caen cuando lo dan todo Siempre lo mismo, llevarme los palos sin esperarlos Bajar los brazos no, si me cuesta levantarlos Superarme en cada etapa de mi vida Consecuencia, el corazón es una máquina Le sobra aceite, el motor ruja cada bache Somos la clase de gente que siente lo que hace No lo pienses, imagina lo que estoy diciendo Detrás de una subida y mucho esfuerzo y tiempo Discutir por tonterías ha sido Continuo, la tensión es un obstáculo ambiguo Por eso déjate llevar a mi mundo Y supera límites, mi grupo se come días difíciles Trae el estrés que te preocupa y será absurdo Trae tus miedos de mierda y parecerán mudos Es lo que pasa cuando esperan que falles Encerrado siempre porque quieren enterrarte Hoy es el día que digo, chico demuéstrales Tú superate, rendirse es de cobardes Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que quise ser Lo tengo Cada bache que no pude vencer hace mantenerme en pie Por eso Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que quise ser Lo tengo Cada bache que no pude vencer hace mantenerme en pie Y lo supero Llega donde La vida es superarse Hasta cuando sientes que no puedes más Y superate Superate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!